Bienvenidos nuevamente a Aunque duela SB Noticias, gracias por estar al pendiente e informarse con nosotros. Miren, ahora les voy a presentar esta noticia donde nuestra protagonista será Karina Sosa. Pues bien, ella, como toda la oposición, está culpando de todo lo malo que pasa en el país, miren, de los pleitos, de las pestes, de las enfermedades. Se están quejando por todo y por nada, hasta porque usted y yo respiramos esto, ya están pegando el grito en el cielo. Pero el culpable es el único, el presidente Nayib Bukele. Pues bien, esa señora está diciendo ahora de que todos los pleitos que han habido en la calle, todos esos relajos, esos degeneres, esos agarrones que han habido en las calles, hay un culpable de eso y se llama Nayib Bukele. O sea, el presidente lo está incitando a usted para que vaya a darse duro a las calles. Eso es lo que quiere decir esta señora en pocas palabras. Pero acá nadie es más responsable de sus propios actos que nosotros mismos. Miren, se puede entender que la intolerancia, que el estrés, que el ajolote, que su presión en el trabajo, que sus problemas personales. Pero, ¿por qué tiene que usted irse a agarrar a las calles? Pero ese es un tema aparte que ya poco a poco vamos a ir tocando. Pero acá la protagonista de eso, pues, resulta de que está diciendo que el presidente Nayib Bukele incita al pueblo a irse a dar duro a las calles. Escuchen ustedes lo que ella dice. Y usted lo ha visto en las calles, Julio. Antes, ¿cuándo veía usted a jóvenes golpeando a adultos mayores en tráfico, por ejemplo? Y toda esa intolerancia que se produce en el margen de un contexto que no es político, es el día a día. Un tráfico, en el tráfico. Pero como hay referentes políticos que están manejando con mucha naturalidad la agresión, la violencia, la prepotencia, la injuria, la difamación, las noticias falsas, se las manejan como tomar agua. Y eso no puede ser. Miren, acá los únicos dirigentes que hubiera escuchado salirse del carril son sus líderes. O sea, los líderes de la oposición. Tenemos el ejemplo del Alex Umanzor. ¿A quién no le ha faltado el respeto? ¿A quién no ha ultrajado ese señor? Así que ahora ella viene a decir que todos esos problemas, todos esos desórdenes, tiene la culpa el presidente Nayib Bukele. ¿Por qué les dicen, miren, salgan y vayan a darse duro en el tráfico, en la calle o con el primero que usted vea? ¿Qué razonamiento más pobre no les parece? Para ser diputada del Parlacen deja muchísimo que desear. Pues aparte de eso, también, esta diputada, bueno, tristemente diputada del Parlacen, asegura de que la reelección del presidente Nayib Bukele sería un total desfalco al país. Vamos a decirlo así. O también sería, bueno, de que ella está llamando a la insurrección. Oigan bien, viene ella de criticar que lo malo, que por qué nos tratan así, de que miren, y ella está haciendo un llamado a la insurrección por la reelección del presidente Nayib Bukele. ¿Más doble moral? Imposible, pero vamos a escucharla. Aquí estamos hablando de algo muy grave. La reelección es algo que está plasmado en la Constitución, en las cláusulas pétreas, que el legislador de aquel entonces tomó en consideración dejarlo encapsulado en un espacio de artículos intocables. Así se llaman. Cláusulas pétreas significa no tocar. Y en ese mismo grupo de artículos de la Constitución hay derechos para el pueblo, si eso se toca. Estamos hablando de una reelección y ahí está contemplado que está prohibido. Que si usted quiere volver a ser presidente o presidenta de El Salvador, si ya tiene un periodo, usted no puede correr al periodo siguiente inmediato. Usted tiene que dejar cinco años para poder ser, si quiere, después de cinco años. El derecho del pueblo a la insurrección. Eso es lo mandatado para el funcionario en el ejercicio del cargo de presidente. Así de claro está. Como lo dije antes, lo repito aquí, yo no lo... Oigan, pues eso no es cualquier cosa lo que está diciendo. Es que yo siento que estos están tan empeñados a evitar una reelección a como dé lugar, porque obviamente saben de que ellos la llevan de perder. Tanto en presidencia, en alcaldías, con diputados, en el Parlacen. Y es que miren, aunque vaya o no vaya el presidente Nachi Bukele, ustedes ya perdieron. O sea, no se estén complicando la vida por gusto. Y aparte, espérense que eso no es todo. Aparte de eso, pues ella dice que ya le caló lo que el pueblo decía, lo que el pueblo tanto le recriminó, le reprochó, pues ellos ya entendieron. Y que después de 40 años, pues ellos ya están conscientes de todo el mal que hicieron. Mire, vamos a ver si usted le cree estas palabras a Karina Sosa. Pero el FMLN sí debe cambiar algo, Karina. El FMLN debe cambiar algo. Eso es de rigor. Eso es indiscutible. ¿Pero qué debe cambiar el FMLN? El partido, en primer lugar, estamos en ese proceso. Ya hemos identificado y hemos entendido lo que el pueblo salvadoreño nos ha dicho, no solo en los momentos electorales, sino también en el contacto que hemos tenido. Porque al momento electoral y a la respuesta que le da el pueblo a un partido, debe de prestarse la atención. Pero no se debe quedar usted nada más con eso. Ni tenerle miedo al acercamiento. Nosotros no hemos dejado de estar cerca de la gente. O sea, en serio, usted la ha visto a ella andar ahí trabajando en territorio, haciendo trabajo de campo. Ella se ha pronunciado por todas las víctimas que ha dejado la violencia en nuestro país. ¿Usted ha visto haciendo algo productivo a Karina Sosa? Yo no. ¿Usted sí? ¿O incluso algún dirigente del FMLN? ¿Usted lo ha visto haciendo algo productivo por el pueblo? Yo creo que tampoco. Porque miren, el presidente Nechibu que le hace algo bueno por el país, inaugura algo bueno, son los primeros que salen a patalear y a decir, no es que nosotros lo dejamos avanzado, no es que nosotros lo propusimos, no es que nosotros, o sea, todo el mérito y crédito se lo quieren llevar a ellos cuando ellos no son nada más que una piedra de tropiezo. Y además, ni ella puede con su cara cuando dice, nosotros hemos estado con el pueblo y seguimos estando y que no hemos dejado de estar. Mentiras. Las mentiras tienen patas cortas. Y acá estamos desmintiendo a la oposición, en este caso a Karina Sosa. Y como ellas son todos, ya le hemos presentado muchos videos en donde ellos solo se echan de cabeza, en donde ellos solo se contradicen, donde dicen sí, pero no, o sea, todo a su conveniencia. Pero estas son las palabras de Karina Sosa. ¿Qué le parece a usted? ¿Doble moral? ¿Tiene razón? Bueno, vamos a leerlos en los comentarios. Recuerde suscribirse a nuestro canal y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!